contémoslo, pues, así le... Ay, claro, no, ¿por qué no? A ver, pues, eso sí les voy a decir una cosa. Yo que me tengo que aguantar toda esta melcochería, a mí me tienen que dar, pues, la exclusiva. Pues, por mí, contémoslo ya, ya mismo. ¿Qué decís? Sí, hagámoslo. Yo tengo una conversación pendiente, no sé. Ay, vení, vení, vamos, pues, vamos, pues. No, no, pero espérense. Antes de que se vayan, y vos tenés que oírlo, Charlie, y esto es en serio, cuidadito, le vas a hacer daño a Jamie, cuidado, la vas a volver a embarrar. No, no te escondas allá, que es en serio. Te saco esos ojos y me hago un llavero, y yo cumplo. Escúchame, esos son errores del pasado, todo bien, eso ya pasó, ¿sí o qué? El flow de los errores. ¿Qué? Oigan, a mi tía, ¿cómo haces? ¿Qué?